Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, y estamos ampliando nuestra biblioteca de ataques híbridos de TH9 y hoy sigo en Walking, ya sabéis que estuve de visita a unos amigos en Walking y me dieron material como para una boda, la verdad es que realmente hicieron una guerra brutal, una guerra a por la 300 o algo así, que sufrieron un poquito y me cogí muchísimo material, y entre los ataques que cogí y que me gustaría enseñar son unos pentalabas en TH9, que me parece estupendo, un ataque que ya sabéis que además me gusta muchísimo el aire, pero bueno, ya si encima podemos con ello aumentar la biblioteca será sensacional, un híbrido bastante complejo, bastante, bastante, bastante complejo, tanto en cualquier ayuntamiento, vale, un híbrido muy difícil, vale, pero que realmente, pues oye, vamos a intentar disfrutar y vamos a intentar sacar alguna clave de este tipo de ataques, vale, ya sabéis, como siempre os digo, por favor, si os gusta darle a like, suscribiros, seguidme en redes sociales y compartirlo con vuestros compañeros, así que, sin más, vamos a ver, el primer ataque es un ataque, pues ya sabéis, 5 lavas, 20 globos, rey, reina, de hechizos, en este caso se van a utilizar 4 rabias, una velocidad y un veneno, y sobre todo lo que vamos a intentar es intentar sacar alguna clave o sacar algo en claro de este tipo de ataques y cómo hacerlo, vale, así que sin más, le damos a play y vamos a ver cómo lo hacemos, de momento estamos en pause, vamos a ver un poquito la aldea, fijaros que es una aldea, una base anti 2, con los antiaéreos pegados al muro, con lo cual podemos llegar a intentar llegar desde el muro con la reina o con el rey, vale, porque al final de estos tipos de ataques hay que intentar un antiaéreo, la reina tal vez, intentar algo, quitar alguna defensa aérea, vale, vemos que tiene las ballestas aire, con lo cual realmente va a estar más complicado todavía, reyes bajos que tiene Dark Empire, que son reyes al 12 y bueno, vamos a ver cómo lo gestiona, pero ataque complicadísimo, vale, ataque realmente que no es para nuevos, vale, para hacerlo así a la primera. Ahora, rey para intentar sacar, para intentar limpiar un poquito y con la reina intentar tirar ese antiaéreo, por lo menos a ver si llama también a la otra reina, incluso tirar una torre de magos, una torre de arqueras, es decir, tirar un poquito más, vale, para así realmente, pues oye, quitar alguna defensa. Tiene que darle al poder del rey, es un rey bastante flojo y ya empieza con el fly por abajo, vale, va a poder, sí, le va a dar a esa antiaérea que cae, así que empieza con el fly por abajo. Fijaros que al ser tan simétrica ha empezado con dos lavas a cada uno de los antiaéreos, un grupo de globos y una rabia a cada lado, es decir, súper simétrico para que se junten ahí en medio y se vayan ahora los tres lavas o dos lavas que quedan, porque los lava pop han quedado ahí para el otro antiaéreo y bueno, pues se va a juntar en medio y va a ser un festival. En esta aldea veis que la reina contraria sigue viva, vale, se darán cuenta de ellos los globos ahora, supongo, al acabar. Fijaros que ha sobrado muchísimas tropas, incluso no han roto los lavas, ahora sería muy bueno que a lo mejor al darse la vuelta la reina enganchara, porque claro, los lava pop no, pero enganchara a un lava y lo rompiera. Vamos a ver si engancha a los lava, bien también por esos, la mina de rastreo que van a ir limando poco a poco a los lavas para ver si explota, explota uno ahí, ahora van a contra la reina, a ver si explota otro, no ha explotado, ha terminado con la reina y ahora estarán de limpieza. Al ser una aldea tan compacta, pues va a tener la suerte de que va a poder limpiarlo bastante bien, con bastante facilidad diría yo, ya que no van a tener que desplazarse mucho los globos de un lado a otro. Pero bueno, esta aldea a lo mejor era para un pentalaba, era facilita, bueno facilita, vamos a ver, muy compleja, pero un poquito asequible, ya que al final realmente pues estaba bastante compactada, ¿no? Bastante compacta, con lo cual ha podido hacer así Dark Empire tranquilamente su tremendo flight y poder conseguirlo. 100% para este ataque, para Dark Empire y bueno, pues enhorabuena para él por haber hecho este pedazo de ataque tan brutal. Así que esa es la clave, intentar quitar un antiaéreo en cuanto puedas, lo primero con los héroes para luego realmente ir con ello. Hemos tenido aquí pentalabas, pero bien es cierto en el canal, pero bien es cierto que hemos hecho pentalabas en plan de, a lo mejor, un Queen World primero, ¿no? Algo así, con menos globos, pero con mucho poder, pero así pentalabas puros y duros donde no haya, estos son los primeros. Intentaré traeros en ayuntamiento 11 algo. Ya he mandado al killer, a Pay, a que haga sus pinitos por aire. Mire, conozco muy poquita gente capaz de hacer pentalabas en TH11. Moreno es uno de ellos, que lo hacen muy bien, tanto en Supreme Class como en Artificiero Top, y bueno, pues que hace unos fly maravillosos, le gusta mucho. Y otro es Pay, vamos a ver qué nos consigue. Vamos sin más, a ver, otro ataque para ampliar, ya sabéis que estamos ampliando, y que esto irá para la playlist de THS9, de atacazos. Fijaros en esta aldea, vamos a darle al pause y vamos a verla un poquito. Vaya está plana aquí abajo, con lo cual fenomenal. Otra vez los antiaéreos pegados al muro, con lo cual realmente se puede llegar desde el lado de fuera. Vamos a ver si consigue romper algo la reina, en este caso, ahí fuera, y la reina también contraria, que está ahí. ¿Por qué digo a ver si puede? Porque al final realmente volvemos a ver que es Dark Empire, y que tiene los reyes al 12, que son un poquito bajos a lo mejor para este tipo de defensas. Fijaros que cómo sopla ahí, el rey ha muerto, ya, y el cañón, a cada cañonazo, le está pasando, le está dando, vamos, mucho miedo a la reina. No creo que llegue a ver, ha enganchado ahora, no ha matado ningún antiaéreo, pero bueno, empieza el Fly otra vez, como la otra vez, por abajo, con dos sabuesos a cada antiaéreo. Fijaros, Teslas, qué chetaos están estos, Teslas, al 7. Rabia, rabia, y bueno, pues velocidad ahí en medio también para hacer las transiciones más rápido. Ha empezado también por arriba con un sabueso que sobraba también. Ha tenido que elegir, ya no hay antiaéreos, que es lo bueno, se le van a ir juntando en el centro los globos, ¿vale? Y le van a ir dando a los Teslas muchísimo poder tienen esos globos. Y bueno, pues nada, poco a poco se van haciendo. Quedan esos dos Teslas ahí en medio, a ver si han partido muchísimos Lavapop, o Lavas en Lavapop, con lo cual será muy bueno para la hora de la limpieza. Fijaros que aquí la reina contraria ha muerto a base de Lavitas, ¿vale? No ha habido mucha complicación y ahora, bueno, pues queda un mundo para la limpieza de la aldea. Tranquilamente, pues para poder ir limpiando la aldea. Así que en este caso, muy bien. Bien resuelto por Dark Empire. Fijaros que no ha matado ningún antiaéreo, no ha tumbado ningún antiaéreo al principio. Con lo cual el ataque estaba súper complicado. Además, antiaéreos al máximo para TH9, Teslas al máximo para TH9, las torres de Mago no recuerdo, pero las defensas mucho más altas de lo que lo tenía la otra aldea. Así que, oye, fenómeno, tremendo ataque y 100% para Dark Empire en esta base tan compleja. Complicado, ¿no? O sea, nada fácil, ¿no? Pues tengo alguno más y alguno más que, bueno, pues que vamos a ver enseguida. Así que, sin más, si queréis, como la explicación es así, intentar con los reyes darle alguna antiaérea y después dejárselo a los expertos. Porque realmente este ataque, repito, para mí creo que es el ataque más complicado que hay ahora mismo en Clash of Clans. Es decir, el Pentalaba en TH11 o en TH9 solo está al alcance de pocos jugadores. Así que, sin más, vamos a ver otro más, el último. Y esto ha sido así. Ahora ha sido Aquiles que con reyes más altos, con 23-29. Y, bueno, pues la aldea también muy chetada con los antiaéreos. Pues siguen estando los antiaéreos al alcance. Vamos a ver si consigue darle alguno. Por ahí, efectivamente, solo puede darle a uno que es ahí. Y a ver si puede darle a la reina desde ahí, ¿vale? Vamos a ver si con unos reyes un poquito más fuertes consigue darle a la reina. Que yo creo que sí. Así que nada, el poder, ahora sí que ha salido. Fijaros ahí, ahora el poder del rey. Sí llega a por la reina contraria, que ahora ya ha muerto. Y a verle esa reina, a ver si consigue... Ahora ha muerto la reina. A ver si consigue la reina. Darle a un Tesla al antiaéreo. A todo eso que está la torre de magos. Vamos a ver, torre de magos al suelo. Tesla, no. Se va por la torre de arqueras. Bueno, empieza el Fly. Por abajo, otra vez tendrá que darle a todos los antiaéreos. Por lo menos se ha zumbado a la reina. Sale bruja y sale mago del castillo. Revienta. Ya un lava. Revienta. Van a ir reventando todos poco a poco. Porque realmente es muy fuerte el fuego que están aguantando. De minas de rastreo, de minas aéreas y de esos antiaéreos. Y de esos Teslas tan altos, ¿vale? Y las torres de mago y tal. Al final, realmente, muchísimo daño que están recibiendo. Bien, es clave y capital los hechizos y los sopladores. Fijaros como los hechizos para las transiciones. Al final es una tropa que está muy chetada. Y bueno, pues igual. Ahora mismo ya limpiar una aldea que era muy compacta también. Con lo cual, se limpiará bastante bien la aldea. Bastante tranquilidad. Y bueno, pues oye. Que hay que decir. Que chapó por estos ataques. Chapó por Aquiles. Chapó por Dark Empire. Y chapó por Walking. Que siguen haciendo cosas maravillosas y tremendas. En guerra como, pues para deleite de todos. Así que, oye. Pues muchísimas gracias por estos atacazos. Y nada, pues oye. ¿Qué vamos a decir? Pues que esto es delicatessen. Bien, tenemos uno más. Si queréis, lo vemos. Y vamos a ir acabando. Y nos vamos a ir despidiendo. Mientras lo vemos, pues deciros que, por favor. Ya sabéis, tenéis que darle a like a los vídeos. Que irá este vídeo archivado en la playlist. Tanto de estrategias de guerra. Como de ataques de TH9. ¿Vale? Compartidlo con vuestros compañeros. Fijaros. Otro. Las ballestas. En este caso, una plana. Antiaéreos. Muy fuera también ese. A ver si conseguimos llegar a uno. A la reina va a estar súper complicado llegar. Porque está muy, muy, muy dentro. Y bueno, pues vamos a ver. Cómo hacerlo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta, por lo menos, el poder tumbar. Una antiaérea y el poder tumbar una la reina, por ejemplo. O una, tener una ballesta plana. Sería clave para poder intentarlo. Como son ataques de segundas. Ya realmente saber qué hay en el castillo. Saber que en el castillo hay, a lo mejor, un golem. Es decir, que no hay castillo. Para poder realmente, pues el poder. Fijaros que no ha salido castillo en ninguno de los. Menos una bruja, me parece. O un mago o algo así. No hemos tenido, ¿no? Y es por eso justo. Porque al final realmente, de otra manera, no saldría. La reina. El veneno a la reina. ¿Para qué? Es para ralentizarla un poquito. A ver si vienen los lava pop. Ahí han reventado. Y ahí ya, también como estaba al lado de una ballesta, pues se ha quedado, fijaros, bailando ahí un poquito. Y nada, pues poco a poco va avanzando. Los lava pop que se han ido explotando. Se han ido quedando por atrás. Ahí va a reventar otro más. A ver si revienta. Ahora sí, debería reventar para seguir limpiando. Han reventado los dos. Le viene fantástico y es clave. Es muy, muy importante realmente que exploten los lavas para poder realmente hacer una limpieza tranquila. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. En este caso, fijaros, hay un lava todavía ahí. Como es más rápido que los globos, se va a adelantar y a ver si esa torre de arqueras puede darle. Vamos a ver. O sale algo del suelo que lo abra. Ahora, de momento, vamos a ver si consigue el reventarlo de cara a la limpieza. Aunque me da a mí que por el tiempo que queda de ataque no va a explotar. Así que ahí está. No ha explotado. No obstante, quedan por aquí los bárbaros del rey. Todavía quedan vivos por abajo. Y algún lava pop por ahí dándole. Y nada, pues se está haciendo con la aldea. Muy poco a poco, con mucha paciencia y con mucha tranquilidad. Para hacer esas tres estrellas para Walking y para Víctor. Grande gente, grandes atacantes de guerra en el clan Walking. Que además los vimos en el torneo de guerra que organizamos aquí en el canal. Que pronto quiero organizar algo grande y algo interesante. Así que, bueno, pues nada. 100% para Víctor. Y ya está. Y hasta aquí todo lo que teníamos para hoy. Todos estos ataques de aire de clan Walking. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a todo el clan Walking por dejarme grabar y por invitarme. Y nada más. Seguimos ampliando la biblioteca. Espero que os haya gustado. Darle a like, compartir y estas cosas. Seguidme en redes sociales. Y dejarme en comentarios qué queréis ver. Sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal. YouTube. Bandida de Cassof Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mister Luis. By Mister Luis.